Con mi trabuco yo vengo, póngase salsa en los pies Con mi trabuco yo vengo, póngase salsa en los pies Con mi trabuco yo vengo, póngase salsa en los pies Con mi trabuco yo vengo, póngase salsa en los pies Con mi trabuco yo vengo, póngase salsa en los pies Con mi trabuco yo vengo, póngase salsa en los pies Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Pon tu timbán y un perro ponme a gozar ¡Caco! Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Pon tu timbán y un perro ponme a gozar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.